María Antonia es la ventera, más linda que conocido Mariene una piedra de besos al otro lado del río A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la ventera, más linda que conocido Mariene una piedra de besos al otro lado del río A donde voy todos los días, te sientes que salga el sol A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor Ella vende, yo le compro, su mercancía alborvario Se la pagó con besos, nacidos del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera, más linda, más linda que conocido María Antonia, la del río Es una bella gitana, tiene un cuerpo de palmera Y una boquita de grana Por eso es que todos días, todos días, te sientes que salga el sol Yo le compro, yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Ella vende, yo le compro, su mercancía alborvario Y se la pagó con besos, nacidos del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera, más linda, más linda que conocido Y se la pagó con besos, nacidos del corazón Y se la pagó con besos, nacidos del corazón Y se la pagó con besos, nacidos del corazón